La ley es muy bestia, ya saben de quien se trata, conocen de esa gente, me llaman la chismafla, pero nadie dice nada, por la piada, astutos en los negocios, ganar es tocar mujeres, para los amigos, valientes y muy alegres, así son los chiquiracos, dejen la fuerza, por el lugar.